Antes de empezar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a Billy Garch, a Baka, a Mr. Music, a Lionel y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal Ay, ¿cómo están todos? Soy Aaron OFC y a este día me encuentro en un nuevo gameplay de Arena of Valor Ok, hoy les traigo una partida con Slim, el Conejo Apestoso Hace muchísimo tiempo que no jugaba con él y les traigo una partidita bastante interesante, ok Unas salvadas, que, 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 que tú dices, ¿este es Aaron? En verdad, eh, eh, ¿tú eres Aaron? Pues mira, no lo sé, eh, no lo sé De las pocas veces que me salen partidas buenas, así que nada, disfruten de este video Eh, somos un Slim, Andy Ah, ya, por eso, el de, el de Arena Somos un Slim, hijo mío Eh, eh, vamos a ver que podemos sacar con todo esto, eh Yo solo espero pegar el gancho bien, como estoy en el mulador Ni idea, la verdad, ¿qué quieres que te diga, eh? No, no tengo idea, vamos a intentar sacar una buena partida, eso es lo importante, ¿sabes? Con el clip voy a hacer los ganchos, a la voz, después me arriesgo mucho A ver, tenemos que nos tragar contra una Violet, eh, una Violet, una Violet, ¿eh? ¿Está en mid? No, no, no está en mid Aquí están, aquí están, aquí están No, no, solo es Violet, que es Violet Vale Pues hasta eso voy a farmear, eh Que este bicho, este bicho pega mucho farmeando, eh Ah, está Madre de Dios, madre de Dios, Andy, eh Pero jale, por lo menos Y me jale, bueno Me olvidé que con los Minions aquí, ya Andy, todo Todo rango, todo héroe con cancho Eh, no, no, no pasa Minions, ya te digo yo, ya te lo digo, eh Tú No, 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 no jales a nadie de momento, vamos No, si soy una primera sangre, cuidado, eh Vale 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 Vale, sí, pero no me interesa, la verdad Ya gasto por eso Uf Cuidado, cuidado, eh Ya, ya, sí, sí, sí Uy, no, bro Bro, yo doy mis, yo doy los míos y tú no das los tuyos, eh A ver, yo así di el uno, pero viste, no me interesa Uh, papá Es lamentable, es lamentable Oh, pensé que, pensé que iba a ser un Predic, ¿sabes? Pues voy a farmear, no, 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 solamente farmear Sí, sí, sí Ponte item de soporte O da igual, y da igual, da igual, la verdad, eh Eh, héroe desaparecido, eh Enemy missing Ya, ya recibo Hey, aquí hay una buena Predic Vale Vale, muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Muy buena, lo hizo bastante bien Eh, dragón, eh Sería dragón, 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 dragón Aunque no, aunque no, no, no Da igual, da igual, da igual Vamos, dragón, vamos, dragón Estamos al 3 no creo No, 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 vete, vete, vete Tranqui, 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 yo tengo corazón más No, no, vete, 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 que Violet lo roba, Violet lo roba Andy, vete, Andy, vete, 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 vete Ya está, Nate también aquí No, 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 no Violet lo roba Vete Andy, vete, 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 ¿qué haces aquí? Ah, me enganchó la... Bueno, muy mal, muy mal, tenías que haberte ido No, me enganchó la... la One the One ¿Por eso? ¿Por qué no la viste? No, solo vi dos Me enganchó de uno Vaya lancita que se acaba de llevar, bro, eh Hay dos, hay dos en mil Vale, cuidado, cuidado Ya tengo soporte de agua O sea, hay ítem de soporte de agua No sé, no me acuerdo para qué, pero bueno Yo tampoco sé, ¿sabes? Es que han cambiado muchas cosas aquí ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo No, F No, pero matala, matala No, vivió Vete, vete Andy, vete, 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 vete Andy, vete, vete, Andy, vete, Andy, vete, Andy Madre de Dios, Andy, el ansias, eh Sí, sí, muy bien Mataste un soporte, mataste un soporte Andy Muy bien Yo soy otro soporte Mira, mira, pero ahí viene, mira, mira A ver, si quiere los mata, se le... Si quiere los mata, Gigi Liliana Pero mira cómo la persigue ¿A dónde quiere pegar? Jugar pobrecita la Violet, bro, eh No sean así Voy a mercar el dragón Doble kill, viste Vamos, dragón, vamos, dragón, vamos, dragón Estoy jugando mi jugada psicológica Si hacemos dragón, si hacemos dragón y gg, si hacemos dragón y gg, porque hacemos objetivos también Vale, vale Si hacemos dragón y gg, si hacemos dragón y gg Tenemos que hacer dragón para que sea gg, tenemos que hacer dragón para que sea gg Vale, vale, sí, gg, gg, gg Uf, casi no nos roba, eh Ah, la tiré mal Ah, ahora aturde también esto No sé qué aturdía Solo te empujaban estos tiempos Sí, sí, sí Ahora aturde Cuidado, bro Hay mucha gente, mucha gente, mucha gente ¿Qué es el bicho? Que eso no pasa nada, Andy Uff, muerta, muerta, muerta No murió Pues se salvó, eh Flasheó, flasheó, pero estaba mordísima Porque le tiré también el gancho y todo Pero vale, voy a vaciar Voy a vaciar Joder, estamos súper Estamos literalmente súper tryhard Intentando, intentando pasar esto Mira a Tizzle Hombre, ¿cómo va? ¿Qué hace despierto hasta ahora, bro? Joder Qué razón, que va a ser las 4 de la mañana Cuidado, cuidado Acá hay dos, Andy Tengo dos acá abajo Déjame ir a recuperar A ver si puedo evitar que se gana la torre, por lo menos ¿Vale? 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 Ya está, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Voy, voy, que me puse las botas Ahora soy una abuelita Voy rápidísima ¡Madre de Dios! ¡Muere, muere, muere con caracha! Vale, me maté la bucaracha, por lo menos Por lo menos se murió la coja Me hicieron Me hicieron una, 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 una gankeada Pero esas de que, esas que dan miedo, eh Unas gankeadas Unas gankeadas de esas que dan miedo Madre de Dios, de verdad, eh Ya, 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 no importa, no importa Pero me hice el jungla por delante, por lo menos Bueno, tampoco es que vaya muy bien el jungla enemigo, pero ¿Cuánto vas? Voy 2, 2, 3, pero Yo voy 2, 2, 1 Debería, debería ser un poco de farmeo, tal vez Para estar más fuerte Sí, sí, quizás sí Bueno, es que, es que Lubu, Lubu también va muy fuerte, eh Lubu también va muy bueno, eh Pero muy bueno va, Lubu No se deshacer el gancho Vale, vale Yo me estoy, me estoy haciendo la jungla de momento Se ve que creo que está bien No sé si es buena idea Pero me la estoy haciendo Ya ves, como dato Como dato Me la estoy haciendo Vale En 4 segundos tengo Sin problema, sin problema, sin problema Joder, doy todas yo, bro, eh Bueno, casi todas Madre de Dios, nadie ¿Qué pasó? Es que pego muchísimo, eh Pero ayúdame, pues pega Estoy pegando, estoy pegando, estoy pegando Estoy pegando, estoy pegando Me están dando la que... Ya, ya, sí, sí, sí Pero estoy pegando Estoy pegando, literalmente pego, eh Vale Vale, 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 vale Dale, dale, dale Vete, vete Que buena Que buena, que buena, que buena Sí, sí, ese héroe siempre fue muy bueno Que buena, que buena, que buena Sí, sí, ese héroe, sí, sí, sí Uy Vete, vete, ese cringate Uy, corre, 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 corre Ahí ya no está torre Si no se está salvado Vamos, vamos, te lo matas Ya está formidísimo, formidísimo, formidísimo Vamos, vamos ganando No voy, me voy, me voy No quiero, no quiero hacer nada, ya No, no quiero hacer nada Yo coño No, no, da igual, da igual, da igual Estamos chetos, eh Más o menos Estamos chetos, eh Oprame escudo, porque no tengo nada Uy, es verdad, eh Mantón de Uru No, mantón de Ra Mucho mejor A ver, estamos chetos, estamos chetos Podemos sacar cosas buenas aquí No, mataron a Lugo, eh Nah, bro, no le sale Está muy complicado aquí hacer Los ganchos A ver, tiene que cubrirme con su vida literalmente, eh Buena, 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 buena Buena, 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 muy buena, muy buena, muy buena Vale, me voy, me voy, me voy Me posiciono bien y hasta casi me muero, casi me muero, literalmente casi me muero Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena No recuerdo cuál era el héroe que tenía robo de vida, de verdad, eh Ni lo recuerdo, te lo juro, eh Ni lo recuerdo ahora mismo Vale Aarón dejando de manquear por un momento, por lo menos, ¿sabes? Una vez en la vida, por lo menos no viene mal, ¿sabes? Que acá era Aarón super vicioso, bro Mujer maravilla me fue una, dice Sí, es muy fuerte Joder, mira el daño que tengo, eh Es que doy todas, eh, doy todas literalmente, eh Muy buena, Andy, muy buena, muy buena Espera, que se me puso el menú Está bien, está bien, está bien Tire gancho y se me abrió el menú, ¿pues crees? Me hago el dragón, eh, que estoy loquísimo Claro, ah, sí, sí, la mataron Está bien, está bien Es que se me abrió el menú, si no Pero por lo menos tiré vuelta Me estoy haciendo dragón, me estoy haciendo dragón, estoy loquísimo Vale, 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 vale Vete, vete, compañero Vete, vete, vete Vale, vale Uy, Aarón Uy, que me mata No, me mató el bicho, eh No, no, no lo puedes jalar Joder, Andy Te voy a matar a ti también No, te queríamos salvar, pero ya Hice todo lo que pude, bro, eh Literalmente hice todo lo que pude Matamos a 30 Necesito algo de robo de vida Creo que necesito el arco este, eh El robo de vida no era... Sí, sí, la hoja de terreno, la hoja de terreno Con eso es suficiente Y después me pongo el Muramasa como último item Y ya está Uy, de verdad, eh Yo voy por un poquito de escudo Ya, ya, ya Sí me acuerdo que este era full escudo Medallión de Troya A ver, Andy, que se está volteando Déjame ver ya por curiosidad Full defensa Está bien, está bien Sí, sí, está bien, está bien Sí, sí, estoy soportando ¿Cómo va? Vale, Violet enemiga va muy mal, la verdad Así que puede que saque algo bueno de esto, eh Ayudemos, ayudemos Arriba, vamos arriba Sí, 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 estoy yendo por ahí Estoy yendo por ahí Oh, no, que ya regresaron Me hizo una triple, pero de todas formas no es suficiente Voy a neces... Están arriba, están arriba, están arriba Necesito formidito, 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 guapo, eh Gente, vente, que son todos contra tres, crees Voy, 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 voy Uy, la jale bien Están aquí todos, Aaron, te hacen uno, dos Uff Ah, bro No, igual, igual No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida, no tengo vida Me, me, me No importa, Lugu, Lugu Se está haciendo... Me gankeó, me gankeó Me gankeó el Krikna, pero lo maté igualmente Le hice un gancho espectacular a la del aire, no me acuerdo cómo se llama Eh, Anet, Anet, Anet Me voy, me voy, casi me mata, casi me mata Lugu Eh, perdón, Krikna, literalmente casi me mata Krikna Uy, se escapó, bien, 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 salió buena Una kill por una torre A Neck más Mujer Maravilla Viven, dicen Oye, si yo le hice un buen y no tenía nada de vida Le hice un buen gancho A ver, cuidado, cuidado, cuidado Pero ella fue, se metió todo el mundo y retrocedieron Entonces ya no puedo hacer nada Cuidado, 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 cuidado Voy, 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 voy Venga, a tu casa Voy, 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 voy Van todos, ahí se hacen las pinfights Estoy llegando Uy, hicieron Muy buena, muy buena, muy buena ¡No! ¡Madre de Dios! Vaya salto, vaya salto acabo de tirar Vaya salto acabo de tirar y me salvé la vida, ¿eh? Vaya salto acabo Vaya salto acabo de pegar y me salvé la vida, ¿eh? Uy, 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 uy Literalmente los gameplays de Drenos Palos estoy más callado, ¿eh? Sí, 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 es que estás más concentrado Literalmente estoy mucho, mucho, mucho más callado ¡Joder! Eh... Hay que limpiar abajo Cuidado, solo tenemos... Están haciendo el... Masacradora, ¿no? Voy a ayudar, voy a ayudar Ahora mismo se muere pobrecito Si 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 va a morir de hecho Jamás Jamás dice que se muere Ya 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 jamás dice que se muere Mira vente Aaron vente A ver no 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 busques que Pelea así tontamente esa vez Ahí viene ahí viene Pero si tenemos masacrador le podemos Es que no se queda en masacrador ahora mismo Yo no lo recuerdo Bueno dapa 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 Ahora no se quedara Buffo de saboreudía Solo te da enfriamiento de habilidades Nada mas Así 3 segundos ¿Tiene el dragón este aquí? Pues sale el dragón bueno En breve Tiro el dragoncito este Me entero Buena ulti Cuanto bajo bro con la ulti No batería baja No no Tranqui 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 Aguantamos Muy mal posicionado Muy mal posicionado Buena 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 Eh que pasa que pasa Mi personaje se mueve solo Se ha murido Tengo 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 revivir Ay ay vente vente Esa es una zapada el revivir Nunca me gusta revivir Eh pero pero no tengo el item Pero no tengo el item ¿Cómo? ¿Por qué tenía revivir si 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 si? No se por ahi saliste Deja Eh No se por que tenía revivir si se supone que no tenía el item como tal Eh muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que subió un video todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Chavito 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 Gracias por ver el video.